Hola, soy Jorge Ollenar. De la mano de Brinox seguimos con los piquecitos, técnicas, pequeños secretos que van a ser una gran cosa en nuestra cocina del día a día. Hoy, el tema pescado. ¿Qué pescados usar o cómo usarlos? Acá tengo una corvina, tenemos algún calamar, pero lo que yo les quiero explicar hoy es que, por ejemplo, un buen pique es utilizar el pescado con piel. Va a ser mucho más fácil que cuando nosotros lo trabajemos en la sartén y no se nos desarme ese pescado. Además que nos va a aportar un sabor anuesado mucho más rico de esa materia grasa que está pegada a la piel. Vamos a la cocina entonces y vamos a hacer unos lomitos de pescado con piel y los vamos a servir sencillamente con un pesto de cilantro, de albahaca, de hierbas con limón, ajo y oliva. Seguimos entonces, ya tenemos la sartén calentándose. En el caso, supónganse que tuviésemos un pescado más grueso de un bife más ancho, incluso hasta podríamos hacerle algunos cortecitos acá para que penetre el calor más fácil. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Un poco de aceite de oliva. Acá lo importante, vamos a ponerle un poco de sal y de pimienta a los bifes. Ponemos el pescado siempre primero del lado de la piel. Ahí a veces esos cortes nos pueden ayudar justamente a que no se arquee el lomo del pescado cuando lo estamos cocinando. Lo cocinamos unos minutos con cuidado de que no se queme porque si se dora demasiado el sabor puede quedar amargo. Lo que empezamos a sentir ya es el aroma anuesado, ese de que yo les estaba hablando. Y como ven, es mucho más fácil dar vuelta, trabajar y cocinar el pescado cuando está con la piel. Además de que seguramente sea un indicio de frescura cuando lo vayamos a comprar. Cocinamos unos minutos más. Mientras tanto, les cuento. El pesto este que le vamos a poner tiene hierbas frescas, tiene limón, jugo de limón, tiene aceite de oliva, sal, pimienta, un dientito de ajo. Bien, pero bien perfumadito y bien fresco ese jugo de limón y ese aceite de oliva. Y ya entonces vamos a emplatar estos lomos de pescado. Ya vemos cuando un pescadito está, que se abre, que se separa la carne. Está listo. Bien, bien fácil, muy rápido, rico. Un pestito por arriba. Si estuviese en un plato redondo se lo pondría alrededor. Seguimos entonces de la mano de Brinox con estos piques, con estos secretos. Hoy disfrutaron del pescado con piel bien fácil y un pesto súper sencillo. Que lo disfruten. Nos vemos.